Cumbia Vamos a la playa, tú y yo Vamos a la playa, tú y yo Tú y yo, vamos a la playa Y todos con sombrero El viento va contigo Te peina tu cabello Vamos a la playa, tú y yo 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 Cumbia Para Pedro Perea Y el Argos Chiba, orgullosamente Oblanos Vamos a la playa, tú y yo 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 Vamos a la playa Con tu botellero Con tu traje de baño Vamos a divertirnos Vamos a la playa, tú y yo 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 Vamos a la playa Y todos con sombrero El viento va contigo Te peina tu cabello Vamos a la playa, tú y yo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!